Música Sean todos bienvenidos a este programa de la Hora Católica Un espacio para encontrarnos con Dios en nuestro hogar, en nuestra familia Un espacio para que Jesús entre a nuestro corazón Agradecemos a quienes hacen posible este programa A quienes con su disposición y el amor le podemos entregar a ustedes este mensaje del Evangelio Esta palabra de vida, esta entrega que hacemos a Jesús y hacia los hermanos Saludo de manera especial a quienes nos ven en sus hogares A los enfermos, a los ancianos Pero también saludar y abrazar a todos aquellos santuareños Que nos ven a través de este medio de comunicación Desde otros lugares del país, desde otros lugares del mundo Desde este lugar, desde su santuario, les enviamos una bendición especial Y les agradecemos a todos por conectarse Quienes comentan también a través del programa Que el Señor les bendiga y les recompense Gracias por conectarse Esclarece la aurora, el bello cielo, otro día de vida que nos das Damos gracias a Dios creador del universo Oh tierno Padre que en el cielo estás Nuestras voces unimos al concierto Que el universo eleva llanto honor Desde la tierra, el cielo, el mar profundo Oh tierno Padre magnífico Hacedor Conserva nuestras almas sin pecado A nuestro cuerpo da fuerza y salud Nuestra mente ilumina tu piadoso Con un rayo benéfico de luz Por nuestra amada patria suplicamos Por la iglesia elevamos oración Por nuestros queridos padres y familia Siempre dichosos los hagas tu Señor En tu santo nombre comenzamos Este día de vida que nos das Haz que lo acabemos santamente Oh tierno Padre que en el cielo estás Amén La alegría que nos da el Señor El poder encontrarnos en este programa de la Hora Católica En este día tan especial Como preparación, como vivencia A lo que el Señor dispondrá en esta semana Señor, mi corazón no es ambicioso No pretendo grandezas que superan mi capacidad Sino que acallo y modelo mis deseos Como un niño en brazos de su madre Como un niño saciado Así está mi alma dentro de ti Espere Israel en el Señor Ahora y por siempre Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos a disponernos para Compartir Este Evangelio que nos regala la liturgia En esta semana Vivenciándolo desde el domingo A domingo Y la experiencia propia del Señor Que nos abra y nos motive el corazón Que nos abra los oídos Para que podamos escuchar Y entender Lo que Él quiere decirnos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Habló Jesús a la gente Y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés Se han sentado los escribas y fariseos Hagan y cumplan todo lo que les diga Pero no hagan lo que ellos hacen Porque ellos dicen Pero no hacen Atan cargas pesadas Y se las cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos A mover un solo dedo para empujar Todo lo que hacen Es para que los vea la gente Alargan las filacterias Y agrandan las orlas del manto Les gustan los primeros puestos En los banquetes Y los asientos de honor En las sinagogas Que les hagan reverencia en las plazas Y que la gente los llame Rabí Ustedes en cambio No se dejen llamar Rabí Porque uno solo es su maestro Y todos ustedes Son hermanos Y no llamen Padre de ustedes A nadie en la tierra Porque uno solo es su padre El del cielo No se dejen llamar maestros Porque uno solo es su maestro El Mesías El primero entre ustedes Sea su servidor El que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Entramos ahora en este pasaje Evangélico del Evangelio de San Mateo Que tiene como un carácter evaluativo Un nuevo discurso Por eso Jesús nos invita De especial manera A evaluar Cómo se establecen las relaciones En la comunidad Y es precisamente Cómo se evalúan las relaciones De autoridad En la familia Y en el hogar Y en todos los ambientes En los cuales Se espera que el criterio fundamental Sea como Un nuevo estilo de vida Una nueva Manera de realizar La vida cristiana Por eso particularmente El punto que se debe De evaluar en este día Y a raíz de este Evangelio No es solamente La autoridad De los padres Y de los hijos Sino también La experiencia propia De lo que se establece En cuanto a la autoridad Cuando hablamos de autoridad Inicialmente Pensamos que es como Un ambiente de cargos Alguien que está superior Otros que están inferior Y unos que obedecen Y unos que mandan Pero la autoridad No es solamente eso La autoridad También se da A partir de la edad De la experiencia Y también del conocimiento Que se tiene La persona que posee Si bien es cierto Que en el mundo Todos somos iguales No podemos desconocer Que por razones De organización Que por razones De vincular Los unos con los otros También hay diferencias Que se denotan En una comunidad En una sociedad Nosotros Nuestra civilización Viene de una realidad Que tiene unos padres Unos hijos Unos hijos Que tienen obediencia A sus padres Unos padres Que ejercen Autoridad Sobre los hijos Pero podríamos pensar De acuerdo al evangelio Que acabamos de proclamar Que la experiencia Propia del peligro De esas formas De diversidad Y de superioridad Están en riesgo De que Las personas Con autoridad Y con superioridad Se crean mejores Que los demás Y que las relaciones De ellos Sean con ellos mismos Es decir Que no entren En relación Con los que tienen Bajo su cargo Y también El deseo propio De apacentarse A sí mismos Del deseo propio Del cultivo De su imagen Y de enaltecerse Frente a los demás Y por eso A este peligro Que sucumbe En medio de la autoridad Jesús Entra tajante Y responde Con tanta delicadeza Pero con tanta realidad Que cuidadosamente Podemos leer El evangelio Frente a los peligros Que se tiene En la autoridad Primero Lo que no hay que hacer Si vemos en el evangelio Los escribas Son los que se han sentado En la cátedra de Moisés Y con eso Jesús hace referencia A una silla Que está En la escuela Rabínica En la silla Del maestro El nombre Hace honor a Moisés A quien se le considera El primer maestro En Israel El primero En transmitirle La ley al pueblo Pero Jesús Parte de esta observación Para hacer Como una lista De advertencias Sobre lo que No hay que hacer Cuando tienes autoridad Cuando tienes cargo Y vamos a evaluarlas Paso a paso Lo primero La incoherencia Dicen pero no hacen Dice el texto Sus palabras Y sus hechos Se contradicen Cuán difícil es En nuestro ambiente La coherencia de vida Cuán difícil Se nos hace vivir A los seres humanos En coherencia En hacer En sentir Y en pensar Y que esas tres realidades Estén de acuerdo Y estén integradas Nos cuesta mucho Vivir en la coherencia Porque a veces Con las palabras Exageramos Pero con los hechos Minimizamos Segundo No hay que hacer La falta de compromiso Atan cargas pesadas Pero ellos Ni con el dedo Quieren moverlas Dice el texto Se trata de los maestros Que no le ofrecen Explicaciones a la gente Ni las motivan Ni los invitan A ser mejores Simplemente se imponen Dicen Pero no hacen Cuánto bien nos haría A nosotros Vivir el ejemplo Y el ejemplo Arrastra Y el ejemplo Puede valer Mucho más Que un sinnúmero De discursos Y de mil palabras Tercero La vanidad Todas sus obras Las hacen Para ser vistas Por los hombres Lo que buscan Es impresionar Positivamente A los demás Y esta vanidad Está muy unida A la superficialidad Muchos de nosotros Vivimos hoy De la superficialidad Muchos de nosotros Vivimos hoy De lo que diga la gente Que ir a pensar la gente Es muchas veces Nuestra expresión Pero hoy el Señor Nos invita A salir de esa vanidad Y a mostrarnos Tal y cual somos Uno prefiere Que las personas Se muestren como son Porque son realmente libres Uno prefiere Que los demás Se den a conocer Y se muestren De la manera Como sienten Como piensan Pero la vanidad Muchas veces Nos obliga A ocultar cosas Y por eso Es que Al pasar el tiempo Se van recreando En el corazón Ciertos Inconformismos Que lo que hacen En el fondo Es amargar la vida Cuando una persona Cuando un líder Cuando un padre De familia Vive sin vanidad Vive sin superficialidades Con el ejemplo Arrastra Y el ejemplo Puede ser más Veraz Que un montón De palabras Que no tienen sentido Cuarto La ostentación Quieren el primer puesto Dice el texto Exigen respeto De los privilegios De la sociedad En los banquetes Que se realizaban En las casas En los banquetes En las ceremonias En la vida pública Querían Ocupar El primer puesto Todos nosotros Y en nuestro corazón Hay un anhelo Siempre En el orgullo Por querer ocupar Los primeros puestos Por querer Por querer ostentar Privilegio Por querer ostentar Dinero Por querer ostentar Poder Y uno entiende Desde la fe Que siempre En los últimos Serán los primeros Que siempre El Señor Nos da La palabra De vida Para que nosotros Nos revisemos Y podamos Entrar en sintonía Con Él Concluyamos Esta reflexión Pensando Si eres un padre De familia Si eres una madre De familia Si eres el líder De una empresa Si eres el gerente El administrador Si tienes personas A tu cargo Piensa En estos cuatro peligros En la incoherencia En la falta De compromiso En la vanidad Y en la ostentación Todos estamos Y podemos estar Con cualquiera De los peligros Cuando representamos Una comunidad Cuando representamos Una sociedad Pero el Señor Nos permite Esta palabra Para que nos revisemos Y podamos Establecer Criterios De cambios Y así Poder ser Como Él Nos invita En el Evangelio No solamente A pensar En nosotros mismos Sino a pensar En los demás Que el Señor Nos regale La coherencia De vida Para que nuestros Pensamientos Para que nuestras Palabras Y para que nuestras Acciones Sean Integralmente Unidas Y así Poder llegar A llevar Para los otros A la felicidad Y poder nosotros Sumarnos También Al cambio Que hacemos posible Que el Señor Nos bendiga Y nos dé la capacidad De vivir En una coherencia De vida Amén Lo seguimos Invitando A todos ustedes Para que en este tiempo Podamos acercarnos También En la espiritualidad Y en el amor Vinculándonos A las acciones Pastorales De nuestra parroquia Le recordamos Todos los lunes La devoción Al Señor De las misericordias Le recordamos También Los martes El encuentro Con el Señor En estos semilleros Que hemos venido Creciendo Y que ya estamos En la etapa De la coinonía También Le recordamos A todos los jueves La hora santa A las seis y media De la tarde El Santísimo Estás puesto Desde temprano Hasta caída De la noche No dejes solo A Jesús Regálale un tiempo De adoración Y alabanza Estoy muy contento Porque he visto La gran participación De tantos santuareños En nuestra hora santa Que el Señor Les bendiga Y les recompense También Les Les aunamos Muchos deseos Y mucha fortaleza Y mucha valentía A quienes han perdido Sus familiares En estas semanas Los funerales Que hemos celebrado También celebramos La semana pasada La conmemoración De los fieles difuntos Tenemos también Esta semana Algunos Que hemos celebrado Su funeral Vamos a tener El novenario Les deseamos A sus familias Muchas condolencias Y un abrazo Y una oración a Dios Por el eterno descanso De sus amigos Y familiares Les deseamos A todos Una buena semana En esta semana Nuestro municipio Va a celebrar Unas fiestas Les decimos A todos Que nos cuidemos Que nos ayudemos Entre todos Veremos por la seguridad De los demás Cuidemos a los niños En estas épocas De fiestas Que muchos salen A las calles Solos Y los dueños De lo ajeno Se pueden aprovechar Que el Señor Nos ayude a todos Le recordamos Próximo 25 Y 26 De noviembre Nuestra feria Y altar De San Isidro Y luego Como preparación A nuestras fiestas Patronales De Nuestra Señora De la Inmaculada El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Que es amor Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Un abrazo Y un saludo Para todos De la Inmaculada De la Inmaculada De la Inmaculada O